El cáncer de mamá llegó a cambiar la vida de Marta. Ella es una joven mamá de cuatro hijos, tiene 45 años y el año pasado le diagnosticaron la enfermedad. Y es que ella se tocaba sus senos cada mes y ahí se dio cuenta que tenía una bolita en el pecho derecho, por lo que inmediatamente acudió al médico. Con una, pues sentía una bolita en mi pecho, no había decoloración, todos los demás síntomas que se mencionan, pues no había como tal alguno. Solo una bolita que me dolía cuando la tocaba, pero meses atrás ya sentía un dolor en mi espalda, más no sabía de dónde provenía ese dolor, porque en sí no sentía ese dolor hasta diciembre, que me di cuenta de esa bolita que tenía. Luego de la detección de la bolita, acudió al Seguro Social. Le hicieron una mastectomía radical para luego continuar con la quimioterapia, pero no la ha recibido de manera periódica ni completos en el IMSS, por lo que teme que la enfermedad vuelva. Me las han suspendido a las quimios por lo mismo, que no llegan. De hecho, en mis primeros cuatro ciclos, pues como quien dice, fue a la mitad, porque el tratamiento o el medicamento que me había dado la doctora no lo tenían, entonces pues me dijo a que te quedes sin ninguno, pues aunque sea una. Entonces, pero ya al final de cuentas, porque es de ocho quimios el tratamiento, ya terminando esas cuatro me volvieron a cambiar el tratamiento porque ya no había de ese medicamento. Denuncia que una de sus últimas quimio debían ponérselas la semana pasada, pero le fue suspendida en el Seguro Social, lo que la deja en estado de vulnerabilidad y expuesta a que su enfermedad vuelva. En México, 15 mujeres mueren al día por cáncer de mama y especialistas advierten que ante este desabasto de medicamentos oncológicos, se registrará un incremento en los decesos. Para Señal Informativa, Rocio López Fonseca.